Se mueve Lolo, centro pasado, pero muy cerrado, y Torrico, Torrico al córner. O pateó al arco, para mí tiró un centro, y el viento quizá la fue llevando, y Torrico calculó de esta forma. Para Cruz, responde Banfield, pica Ursi, falaria Ursi, va para Ursi, y remató Romero, y entonces salvó a San Lorenzo el arquero Torrico. Carbon, ¿cómo? Un largo recorrido va a tener. Claro, claro, va la pelota bien jugada hacia atrás para Brian Alemán, le pegó con la muda, ¡ay, cuánto dijo! Y qué bien habló esa derecha alemana, la más imprescindibles, para mí son la velocidad, la presión y la movilidad. Allí Sechini, el pase que viene, bien jugado de Insaurralde, lo tiene Sosa, 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 no, Torrico otra vez, magnífico el arquero, es un frontón. Con Sosa, con Jerometa que va, y vos tenés que improvisar, aunque Fernández Mercado haya jugado como marcador lateral. Se vendrá el tiro de esquina para el tripero, se viene Gimnasia, quiere el segundo, va el Lobo. Atención con el envío, fraterno, otra vez, magnífico, extraordinario. Reclama que lo tapen, pero ya San Lorenzo no tiene energías en la mitad de la cancha. Otra más, abajo. Tiempo va Merentiel, la orden de Leandro Rey Hilfer va, Merentiel, Torrico, brillante el cóndor. Torrico para sostener la ilusión de San Lorenzo, lo adivinó a Merentiel, esto sigue, qué partido. Siendo victoria por ahora de defensa, 3 a 2. Avalos, Avalos, que le hace correr, saldrá del centro de Salazar, desvío, y Torrico al córner. Mejor argentino, tiro de esquina desde la izquierda. Comprensión del juego y el despliegue para empezar la jugada en el área, recibir del arquero y terminar de 9. Una maniobra perfecta. San Lorenzo ahora, Kevin McAllister, Verón con el Gattoni, Verón, apertura para Cabrera, rompiendo Kevin McAllister, va al piso, Florentín, Torrico, tremendo, rompió Florentín, fue tocóndor al córner. Recuperó la memoria por un instante argentino, sí, armó una jugada. La pelota es de Fausto Vera, Coronel, va Mateo, Coronel, Torrico, Sebastián Torrico a esta altura, la figura, al menos de este segundo tiempo, ya evitando. Mirá, una de las 3-4 muy buenas atajadas que ha tenido Torrico esta noche. A ver qué hicieron, rápida, la jugada preparada, viene para Casco, se durmieron, mete el centro, Casco, está, tapó el arquero, lo tuvo Romero y otra vez Torrico notable. Ya son 3, San Lorenzo tiene solamente los 2 de la barrera, el centro del casco es perfecto. Romero quiere, como piden los libros, tomar a contrapié el arquero, o sea, devolver la pelota hacia donde había partido. Barco apunta, Barco, viene abajo Flores en la marca, otro remate, va a Salarca, otra vez el remate de Enzo Fernández, notable respuesta de Torrico. Lateral, y Enzo Fernández, ¿no? Que era el mejor de River en un momento en el que estaba parejo. Ahora, se explica el domingo. La va robando Lotti, mirá vos, se viene Atlético ahora, pica Carrera por adentro, llega del otro lado, Ruiz Rodríguez, va para Carrera, Torrico. Se equivoque, y le dé facilidades para armarse a Atlético Tucumán, se va a animar, y se animó nomás, y ahora Torrico. Ataca a Morgantini, Llora habilitado para desbordarse dentro de Llora, se viene Bergesio, se viene Bergesio, ahora es de Delgadillo, como viene Delgadillo, Torrico salvó a San Lorenzo. El partido, y aquí la gente le elogia esta pelota que le saca a Delgadillo. Uy, como la mató, qué bárbaro, Alan para Cazares, habilitado, centro de Juanito, está, salvó Torrico, salvó Torrico, espectacular. Va para Cazares, este Juanito, Cazares, Romero, Soñora, y si le pegás, ahí va Chiche, Soñora, rebotó en su compañero, está confiado, independiente, está muy bien, ¿eh? Está muy bien, sí. Ortigosa que la deja corta y se viene otra vez Vigo, y por adentro está Venegas, qué buena escapada de Vigo, centro a Venegas, Torrico, Torrico, Torrico. Y mira el área, no pudo sacar el centro, Ramírez que se anima, va el paraguayo, siempre Ramírez, hace la diagonal, el que le pica es López, pasó, López... Y la pelota, casi en la línea, es rechazada por Luján, López, que cerraban por detrás y no era una situación clara de gol. Gran pase de Ramírez, buena definición de Renzo López y primera acción sustancial, importantísima de Augusto Batalla en el arco de San Lorete. Ramírez, el centro pasado, entraba Pereira, el rebote, tapó Batalla, queda la pelota mollando, entraba Kalinsky también. Y la termina rechazando, nota anterior, el atajadón de Batalla. Kalinsky primero, Di Benedetto más tarde. Atajada de Handball. Va Romero, Romero al arco, travesaño, mira vos, tiro de esquina, Rosón Torrico. La pegada de Romero, la pelota que supera la barrera y se empieza a abrir. Tocó, eh. Gran volada de Torrico. Sí, yo pensé que había pegado directo, ¿no? Uy, la media vuelta, juega rápido para Nardoni que llegaba, saca media escampio otra vez para Peralta, va de cobrar para Castriciola y está, tapa Torrico, vuela el cóndor. Hacia adentro allí, lo comieron a Zapata, Castrillón ahora llanó de puntín con más recorrido, metió ese derechazo furioso después de la recuperación de Peralta Bauer. A quemarropa, excelente Torrico, dos minutos en los cuales como si San Lorenzo... Suelta sin embargo, atención con el amago, atención con el centro, va Piscini, sigue Piscini, Ortegoza que quiere, el arquero que tapa y Torrico dos veces. Tremendo. Maravilloso el arquero, mandó la pelota al corner. ...tiempo porque lo piensa, porque lo ve Ortegoza, el arquero está encima dos veces, muy bien el arquero, excelente. Y bien Talleres abriendo la cancha, como marcaba. Pasó, y Tocni va, y el centro que vino, esperaba Río, pasó a la nariz, brillante Bataglia, batalla extraordinario. Y ahora juega de mediocampista y entonces juega al espacio, la bola recorre todo el área, campia, acompaña, pero claro... Pasen por derecha a Garay, bien abierto. Claro, claro, claro. El pase es bueno para el gol de Augusto, lo tiene Lotti, salgó batalla San Lorenzo, en ese mano a mano, tremendo. ...tremendo bien, el de Atlético Tucumán, qué buen pase, qué buena habilitación, qué buena asistencia y qué gran atajada. La relaja que no, puede, le queda Pulga, tapa, batalla, Pulga, ¿qué decías? Pinte Luis Miguel. General, sutileza del Pulga, sutileza porque está de espalda al arco, no está cómodo, sin embargo le da con una calidad extraordinaria. Dejana bien Ceruti, arrancando otra vez Ojeda, toca la puerta, Madaloni, lo que sacó el arquero, por favor, extraordinario batalla. Si bien no es un gran partido de Gode Cruz, tuvo cinco o seis chances claras. Quinteros, Castro otra vez, el pata, centro de Castro, defiende Gattoni, le queda la pelota con Du, con Du, con dos, salva batalla, rebote, palo. Y ahí es un rebote, un rechazo que pretende ser lo de Gattoni. Cervera, mirá la que hizo, va el individual de Tobías, siempre Cervera, gran jugada, tapó Torrico, extraordinario Torrico después de una fantástica jugada, Maciel que la viene dejando y el peligro no pasa. Pino con Mancini, al arco Mancini y esto es de Torrico que ya ganó los primeros aplausos de la gente. Y mirá, escucha la ovación, Román. La ovación, eh.